El Departamento de Justicia de Estados Unidos va por propiedades, informó que va por propiedades de Rafael Caro Quintero, propiedades en México. La Fiscalía del Distrito Oeste presentó una demanda civil con la que busca incautar ocho propiedades. Todas se encuentran en Zapopan y están a nombre de los hijos de Caro Quintero. Entre esas propiedades hay casas, un rancho y una bodega. Caro Quintero está libre desde agosto de 2013. Gracias. 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 Gracias.